Jiji, 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 ¡Fuerza de los ablanzos! Del corazón de Guajabanda, Quisiera, Quisiera, José Neira, Edwin Vega, Valverso, Belgarejo, Avala de Producciones, Me dice, te encanta y encanta tu grupo, Romero, corazón, 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 Cerecha, suave, 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 Zapatillas y rum, y rum, Siempre va conmigo, Óyeme, Nesor, Peliguniaños, Nesor, Peliguniaños, Zapatillas y rum, Punto Apple, Margarita Manelero, Hasta este momento llegó tu traición, Y todas tus trampas hasta que no más, Pensaste que nunca te iba a descubrir, Lo cual saque eres un grata mujer, Quisiera no verte, quisiera olvidar, Quisiera sacarte de mi corazón, No puedo tapar el sol con un dedo, Ay, tú no tienes sentimientos, Ay, tú no tienes corazón, Ay, llora, llora, llora mi corazón, Por tu amor, Sufriendo es el pobrecito, Por tu traición, Ay, llora, llora, llora mi corazón, Por tu amor, Sufriendo es el pobrecito, Por tu traición, Ay, llores, no llores, Pobre corazón, No sufras, no sufras, Con un falto amor, Si hemos nacido solo pa' sufrir, Sería mejor renunciar al amor, Llorando, Ahí ya está, La regena de Mary Music, Mary Music Producciones, Mary Music, Lo mejor de eso, Se difería mi Rosita Pisura, Amigo Raúl Valencia, Y eso, Y ya no sigas sufriendo corazón Ya no, corazoncito Otro amor encontrarás Que te quiera de verdad Y que lo llores Y que no fija a dormir El corazón sufre, el corazón sufre Se sufre pero se aprende Y los ojos pagan pato Papas arriba Eso Y la papas arriba Eso Todas las honduras Eso Hasta este momento Llegó tu traición Y todas tus Trabajas aquí nomás Pensaste que nunca Iba a descubrir Lo falsa que Quieres ingrata mujer Quisiera no verte Te quisiera olvidar Quisiera sacarte de mi corazón No puedo tapar el sol con un dedo Ay, tú no tienes sentimiento Ay, tú no tienes corazón Ay, llora, llora, llora mi corazón Por tu amor Sufriendo está el pobrecito Por tu traición Ay, llora, llora, llora mi corazón Por tu amor Sufriendo está el pobrecito Por tu traición Por tu traición Por tu traición No llores No llores No llores Pobre corazón No sufras No sufras No sufras Por un falso amor Si hemos nacido Solo pa' sufrir Sería mejor renunciar Al amor Oh, 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 oh Tienes sentimiento Por tu traición Por tu traición Por tu traición Zapatillas y ron Siempre va conmigo Pero con el Perú De cojido Así lo hagas